que lejos estoy del suelo donde he nacido pero no no invaden nostalgia mis pensamientos y tampoco ni al verme tan solo y triste cual ojalviento porque no no estoy triste no me gusta emplear la palabra felicidad en redes sociales porque está ya muy choteada pero si me siento a toda madre ya fui a visitar el castillo de Nürnstein voy por este sendero este es este por eso hay que estudiar cuando viaje uno bueno cuando uno viaje sin sin un plan turístico que repito los planes turísticos son muy 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 buenos y muy cómodos para los que les gusta ese tipo de viaje a mí me gusta este tipo de viaje armar mis viajes yo solito porque improvisas como ahorita este si se dan cuenta este sendero no tiene nada nada de gente estoy caminando por la selva la selva negra entre la selva negra y pues en la naturaleza en la naturaleza este sendero aparte de que evita el concreto no tiene nada de gente y voy a bajar hacia el pueblito del pueblito me voy hacia el otro castillo y como chingados no sentirse a toda madre pues aunque esté lejos de mi tierra pero ay 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 ojalá alcanzaran a percibir el olor de los árboles y los pajaritos y la naturaleza y bla 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 me siento a toda madre